Habíamos saludado hace un minuto, está en exteriores hoy, está en los jardines de nuestro canal en el Día de la Tradición. Corcio, querido, buen día, ¿con quién estás? ¡Qué toma que acaba de hacer mi amigo negro! ¡Eso es arte! Escuchame, acá afuera en los jardines, sin celular, sin nada, los fuegos prendidos, ¿sí? ¡Ay, el canto de los pájaros! Tenemos el canto de los pájaros, humo, mucho humo y los campeones, ¿no? ¿No? Porque estamos hablando, ¿sabés de qué? Que estamos al lado de los campeones del tercer torneo de asadores que se hizo en Tucumán. ¡Es verdad! Comando, chicos, se presentan en equipo, no me gustan. ¡Bravo! Gracias, Chito, gracias al canal, a todos por estar. Somos los Pierros Negros. Iba a decir otro. Sí, iba a decir otro. Somos los Pierros Negros, nosotros. Nos falta un integrante, el querido Roy, también, que también lo conocen acá en la casa. Y bueno, me presento. Yo, Iván Gallardo Gambetta, ya vine un par de veces. Franco Mivelli y Próspero Laverna. Excelente. Han estado, la verdad, que compitiendo muy. Un equipo súper serio, como todos. La verdad que ha sido una competencia. Le mandamos un saludo de acá a todos, todos los equipos que han estado compirtiendo, porque la verdad que se pasaron. Ha sido muy dura la competencia. Siempre tiene que haber un ganador y siempre tiene que haber recetas para mostrar. Cuenten, chicos, qué van a cocinar hoy. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer algo de lo que hicimos este fin de semana. No todos, pero tenemos algo. Tenemos una bolleja con una salsita teriyaki. Tenemos un pollo con un adobado de yogur. Tenemos unas lechugas a la parrilla también. Toma, mate, ¿cómo es eso de lechugas a la parrilla? Estoy ansioso por ver esa receta. Por supuesto, no todo bicho que camina va a parar al asador. Si no, también la huerta. Bien, eso es importante. Bueno, empecemos a cocinar porque acá la una se come o se come. Así que tiene que estar todas las preparaciones listas. Contame un poquito. A prender motores. Acá también tenemos unos boniatos que ya lo estamos poniendo. Son unos boniatos que son grandes. Así que ya lo estamos haciendo acá en la plaza con aluminio. Acá sí lo podemos ver con el papel de aluminio. Sí, ya está ahí listo. Ahí se está. ¿Cuánto tiempo tiene que estar más o menos un boniato? Aclaremos, el boniato es una especie de batata. Una batata. Le llaman batata zanahoria también. Bien. Por su color súper, súper naranja. Bien chillón y su sabor bien dulzor. Bien, bien, bien dulce. Es buenísimo para hacerla. La verdad que hoy la vamos a disfrutar. ¿Con qué empezamos? Acá te muestro. Bien. Acá hemos hecho un pesto con albahaca. Está acá en el mortero. Morterando, morterando. Aceite de oliva. Nueces. Nueces. Almendra. Almendra. Castaña. Morterarlo, morterarlo hasta que quede así esta crema. Con esto lo vamos a untar. Vamos a partir. Más que nada el corazón. Vamos a pelarlo un poquito más. Pelemos un poquito más el corazón de la lechuga. Y ahí lo vamos a pintar, digamos, con este pesto. Y a la parrilla lo pegamos. Cinco minutos. Esto es ideal para o entradita o guarnición. La verdad que... Una tremenda... Sí, guarnición. Yo creo que el cesto es como una muy buena guarnición. Nos va a guarnecer la... Porque va a quedar todavía todo el fresco de... Sí, queda como un crocante. Porque él se cocina de un lado, entonces va a quedar como un crocante. Y un sabor buenísimo. Bien, ahí estoy viendo que también hay flat iron, hay molleja, hay pollo. Cuando nosotros estamos en la pregunta para los campeones, ¿qué sí sientes ser campeón antes que nadie? Y como estaba diciendo, el olor a gloria de vez en cuando viene bien. Bien, eso es importante, ¿no? Me parece muy bien. Pero no, no, no. La verdad que fue una competencia dura. Bastante dura. Pero hicimos las cosas como las habíamos entrenado. Porque hay que... Antes de practicar. Hay que entrenar. ¿Cuánto tiempo han estado entrenando? Y la verdad que hicimos un entrenamiento largo, extenso. No lo digamos más. Ve, cocinemos. Cocinemos. A la cancha, señor. A la plancha, te llamás. A la cancha, señor. Escúchame, entonces ya tenemos la lechuga, tenemos el plat. Son cocciones más o menos rápidas, ¿no? Todas las que tenemos van a ser rápidas. Salvo el boneato que nos lleva un poquito más de tiempo. Sí. Pero el resto de la tropa... También vamos a hacer unas papitas ahí envueltas en aluminio y también en la plancha y con unos ajitos. Bien, empecemos entonces. Algo hay que tirar a la panilla, chicos, por favor. Porque si no, vamos a decir, los campeones no están cocinando. Acá está, mirá, esto es lo que te decía. Lechuga. ¿Estamos? La lechuga. Solamente de un lado. Ah, de un lado, mirá vos. Solo de un lado. Que quede bien crocante. Porque si la cocinamos entera y se nos va a desarmar. Si nos ponemos en el tan... Entonces, tenemos ya el pesto y esto va así. Derecho, derecho, voy para ahí. Bien, entonces directamente ahí. Ahí. ¿Se siente? Se siente. Se siente como... Se escucha como empieza a chillar ya esa lechuguita. Vamos poniendo acá pintura toda. También vamos a hacer, que no le hemos presentado, una morcilla. Una croqueta de morcilla. ¿Están? A la morcilla lo que hicimos, sacarla de su tripa. Ahora lo vamos a saltear acá en la paila. Vamos poniendo un poquito de... Perdón. Sí, acá, toma. Ahí, aceite. Oliva en la paila. Eso va primero a hacer una pasta y después... Sí, eso. Vamos a hacer una pasta. También le vamos a rallar una manzana verde. Bien. ¿Está? Y con eso vamos a ir armando una croqueta que la vamos a apanar con polenta. Bien. Fantástico. Entonces, tenemos ya como marchando las lechuguitas. Sí, enseguida ya van a la paila lo que son las mollejas con una manzanita rallada. Las pechugas de pollo, estoy viendo, y las mollejas. Son dos cosas que la verdad que son muy ricas. Muy, muy... Absorben mucho sabor, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo vamos a hacer ahora en maridarla. Sí. Con un queso natural. Yogur. Con un yogur natural. Bien. Con un yogur natural la vamos a condimentar con un poco de nuez moscada, un poco de aceite de sésamo. Bien, perfecto. Y algún otro condimento. Y ahí la vamos a llevar bien, que se... que crujan también por afuera. Tiene que ser bien crocante. Bien crocante. El yogur natural le da sabor, le da textura. Le da un... Hay que ayudarlo. Como es un yogur natural, al principio por ahí no tiene tanta... Bien. Tanto sabor. Pero cuando ya lo ayudás con otros sabores, le da una textura fantástica, la verdad. Bien, excelente. Entonces, vamos a ir macerando que las pechuguitas, me dijiste, ¿no? Exactamente. Vamos con las pechugas de pollo, el yogur natural. Y en un ratito, ¿cuánto tiene que descansar más o menos? No, lo ideal sería que esté una noche entera. Una noche entera. Estamos así rápido, pero le vamos a intensificar, digamos. Bien, espectacular. Entonces, le vamos a meter pata acá, mientras vamos también organizando. Mirá, por favor, esta imagen del fueguito, la lechuga de ahí abajo, haciendo el cruz de pesto increíble. No se pueden perder estas recetones. No se pueden perder todo lo que nos van a enseñar a lo largo de esta mañana los campeones. Y no se pueden perder tampoco la calidad de las verduras que tiene el hojital. Fuera. La lluvia es como que empezó a amagar. Lo que no amagó acá son las lechugas de esta velita. Por favor, mirá lo que es eso. Ya están con el cruz, con la costra ahí de pesto. Increíble. Mirá lo que está. Ya está distribuida ahí la jugada. La estamos viendo a las pechuguitas de pollo que van con el yogurcito ese. ¿Qué tiene el yogur? El yogurcito lo hemos especiado. Le hemos puesto un poco también de aceite de sésamo, un poquito, que toma bastante sabor. Le hemos puesto un poquito de canela, nueve moscada y pimentón también. Hay que amasar, hay que integrar. Hay que masajearla, digamos. Qué lindo cuando se... Eso es, vamos, dale un poquito, bailando así, vamos. Y acá al lado, porque una de las... Seguíme acá. Seguí ahí, mirá, mirá cómo va. Porque, contame un poquito por qué, en el torneo no se permitía miel. No se permitía miel, entonces, la terilla aquí, en sí, la han tenido que hacer de otra forma, ¿no? Sí, con otra forma, con algo mucho más tucumano. Bien. Como la... Como una suquitar. También lo hemos hecho con una piel de pescado. Y hay que saltearla bien, bien, bien a la piel de pescado. Eso te da un sabor espectacular. Después la separás. Vamos a empezar a dar vuelta acá. Vamos a empezar a dar vuelta ya las pechujitas. Eso, mirá. Mirá qué lindo. Que se pongan súper, súper crocantes. Tienen que estar crocantes, ¿no? Y el yogur sí le da un tonito un poco más oscuro, ¿sí? No hay que preocuparse por eso. No, 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 para nada. No hay que tenerle miedo a los colores. Bien. Porque por ahí uno hace a la flama, al fuego, al fuego, para que se... Justamente, para que se quemen, que se sellen. Bien, eso es importante. Contame un poco porque ya tenemos lo que es el aceite bien caliente ahí en la marmita. Mirá allá, mirá allá, por favor, porque ya está armando... Y ya está armando ya, contemos desde cero. Esas son las... Estas son croquetas de morcilla. Bien, buenísimo. Le sacamos la piel a la morcilla, le rehogamos en una sartén. Pero es un poquito nomás. Apenas. Con una fruta seca, almendritas, nueces. Después le rallamos una manzanita verde. Eso le da una frescura increíble, ¿no? Sí. Y una vez que la tenés, ¿ese es un rebozado o dos pasos? Este tiene dos rebozados. Primero la pasada... Nosotros la estamos rebozando con polenta, así la hicimos en el torneo. Bien. Así que... La pasamos por polenta, huevo y de nuevo en la polenta. Queda mucho más crocante, ¿no? Con polenta y con un doble rebozado. ¿Qué tiempo tiene que estar acá? Ya podemos ponerla, ¿no? En el aceite, ¿no? Ya podemos ir poniendo. Vamos a por ella, entonces. Hay que tener cuidado, el aceite caliente, ¿sí? Ahí está, que vayan tranquilos. En casa, usen esto. Son chicos experimentados que están cocinando hace mucho. Entonces, sí pueden acercar un poquito la mano en el aceite. Pero lo ideal es siempre una pinzita, una espumadera, ¿sí? Siempre tranquilo, ¿bien? Escuchame una cosa. Mientras se va cocinando esto, todavía queda el flat iron. Todavía queda acá, si ves el paquetito este que está acá. Acá están las papitas que se van a mostrar, que van muy, pero muy bien. ¿Cuánto tiempo en el aceite, más o menos, me decían las croquetitas? Este es apenas porque está todo cocinado, digamos, es para que quede crocante. Es para dorar, nada más. Buenísimo, Axel. Escuchame una cosa. Qué lindo pollo. Qué, con yogur griego, la verdad que una belleza, pero lo que es importante es la calidad del pollo, que en este caso es de... Acá en los jardines del canal, porque... Ya estamos como queremos. Mirá, ya tenemos acá saliendo, ¿sí podemos mostrar? Doraditas, mirá qué bien que están esas croquetas de morcilla, por Dios. Increíble. Tenemos el pollito con yogur especiado, ya está prácticamente. Las mollejas. El teriyaki, mirá ese laqueado, ese bronceado. Ese bronceado caribeño. Y tenemos ahí el corte también, que ha sido uno de los cortes más polémicos, en los cuales se basó el concurso, porque el torneo, no concurso, porque en sí lo tenían que preparar ahí mismo el corte, ¿no? Exactamente, había que limpiarlo, porque ya lo tenemos acá limpio. Y un corte que lleva muy poquito tiempo, a muy, a un fuego fuerte, el flat iron. Flat iron. Contame qué le pusieron. ¿Cómo se sintieron en el torneo cocinando este corte tan difícil por ahí, no? La verdad que sí, un corte súper nuevo, un corte súper tierno, muy magro, pero hay que saber sacarlo, digamos, del animal y después una cocción muy rápida, a fuego fuerte. Nosotros le vamos a poner una... Que el animal lo saque el carnicero. Sí. Medio que al vuelo no. Pero una de las cosas más difíciles que tenía que, al ser un corte vuelta y vuelta, tenías que controlar la temperatura que salía de las parrillas de donde la estaban preparando hasta la carpa del jurado, que era un tiempito. Un tiempo, un tiempo y a veces esos uno o dos minutos te cambian el punto de cocción. Bien. Acá además nosotros lo que hicimos, nos preparamos una manteca compuesta, con un poquito de romero y ajito, y la vamos a untar acá. Ah, bien. ¿Eso qué le da? ¿Qué le aporta? Y yo creo que es lo que le está faltando por ahí al flat, un poco más de esa grasa que queremos darle. No es que la vamos a reemplazar, pero le da un sabor a esos cortes que son magros y que llevan poco tiempo en parrilla o en sartén o en lo que fuese. Está bueno hacer la mantequita. Bien, perfecto. Escúchame una cosa. Acá entonces, en un ratito esto ya va a estar. Mirá, vamos para allá porque estamos con las papitas. Mirá, mirá cómo va a cortar esas albóndigas, esas preciosuras de albóndigas, de croquetas, de albóndigas. Estamos hablando que tiene polenta. Mirá lo que es eso, por Dios. Esas papitas también lo que están, mirá esas papitas. Y nos faltan acá. Qué falta, contame. Tenemos también los boniatos, ¿sí? Los boniatos que tanto los esperábamos, tanto los promocionábamos, que están ahí envueltos en papel de aluminio. Ya deben tener más de dos horitas, ¿sí? Se los vamos a ir sacando del aluminio. Bien, excelente. Y eso después se termina en plancha, ¿no? Es un golpecito nada más, chico. Golpe de pena, vamos a descubrirlo. Mirá vos, ahí está. Súper, pero súper. Mirá qué bueno que está. Y el color que tiene ahora. Bien intenso, de color. Y ahí, con un... Mirá, mirá, mirá. Ahí, quiero que vean el color interno. Brilla, brilla el boniato. Bien llamado, batata, zanahoria, con los colores intensos. Mucho color, mucho sabor, mucha dulzura. Algo increíble, chicos. Con esto, ¿sabés qué? Nos hemos cansado de hacer desear absolutamente a todos. La verdad que está fantástico esto. En un ratito los platos terminados. Pero ahora tenemos que volver al estudio. Así es, así es. Qué lindo verlo. Corcho, trabajar. Ni el agua nos detiene. Mirá cómo estamos aquí. Estamos como queremos. Con la gente que queremos. Felicitaciones a Fierro Negro. Los campeones. Campeones. Muah. Muah. Mirá. Buenos genios. Vamos a comer como los dioses hoy. Por supuesto. Gracias, chicos. Y el jurado también acá. Corcho, que se representa al jurado de la QIA. Sí, soy el guano. Muy bien, muy bien. Y nos vamos. Nos vamos. Chau, familia hermosa. Muah. Los queremos mucho. Chau.